Hola queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, esta vez yo tengo una consulta que hacerle a ustedes, sobre todo si tú sabes de computación, de hardware o mantenimiento de computadoras, bien, tengo un problema con mi computadora y no sé qué es, te voy a dar la descripción, los síntomas de mi PC y a ver si tú me puedes decir qué es lo que está fallando. Yo tengo una computadora de procesador Pentium, es una Acer E2220, corre a 2.4, tiene 2 GB de RAM, no sé qué otra descripción te puedo dar, tengo Windows Vista instalado, la tengo desde nueva la computadora, me ha salido muy buena, pero últimamente me ha presentado un problema. Justo cuando enciendo la computadora, a los pocos minutos la pantalla se queda congelada y no se puede mover el mouse ni nada, se queda congelada la pantalla y ya no me permite hacer nada, se queda congelado todo, todo se para y tengo que reiniciar la computadora. Lo que se me hace raro es que después de media hora, esto ya no pasa, nada más es en los primeros minutos cuando la computadora está encendida, ya una vez que la computadora está caliente, por así decirlo, o que ya está trabajando, ya no se traba. Yo no sé qué puedo hacer, o sea, se queda totalmente congelada la pantalla y tengo que reiniciarla, esto también me pasa en modo a prueba de fallos, también se me hace muy raro, o me pasa cuando estoy en MS2, cuando está cargándose el Windows, también se puede quedar congelada. Pero no sé a qué se deba, ya restauré el sistema, ya volví a instalar mi sistema operativo, no tengo virus, y se congela la pantalla. Yo no sé qué puedo hacer, yo no conozco mucho sobre el tema, pero me imagino que puede ser la fuente de poder, que puede ser el ventilador que esté fallando, aunque he revisado el ventilador y siempre está trabajando. O también puede ser la tarjeta gráfica, pero yo no sé muy bien sobre este tema, a ver si tú me puedes explicar un poquito. Bien, esto sería todo, yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.